Lens TV, Lens TV, Lens TV, Lens TV, Sin Fronteras Teúl de González Ortega, es un municipio de Zacatecas, ubicado en el extremo sur de este estado. Su extensión territorial es de 886 kilómetros y limita al norte con el municipio de Tepechitlán y de Santa María de la Paz. Al sur, con Mezquital del Oro y García de la Cadena. En su tipografía destacan sistemas montañosos, pequeñas mesetas, algunas llanuras y lomeríos. Cuenta con una altura de 1.940 metros sobre el nivel del mar, es una altura que repercute favorablemente en su clima. Fue fundado por los españoles cuando Fray Juan Pacheco celebró la primera misa en honor a San Juan Bautista. Sin embargo, en 1935 su nombre cambió al Teo de González Ortega debido a que el general Jesús González Ortega pasó gran parte de su vida en este lugar. En el Teo existen edificaciones de los años 18 y 19, construidas sobre los vestigios y asentamientos indígenas. La actividad productiva que predomina es la agricultura. La mayoría de las tierras son de temporal. Entre los municipios de Zacatecas, el Teo es privilegiado por su flora y fauna. Existen cuatro clases de suelos con capacidad de uso forestal. Las principales clases de árboles son el roble, encino, palo colorado y pino real. De nuevo amigos y bueno, me encuentro aquí ante esta especie tan importante para nuestro estado. Es endémica del estado de Zacatecas. En ningún otro lado vamos a encontrar lo que es este pino azul. Y bueno, disfrutarla y saber que está protegida por supuesto por la Profepa, por la Semarnat. Y bueno, respetar a la naturaleza que es algo tan importante el oxígeno que nos da. Pero la vista y obviamente en esta zona, pues los paisajes que engalanan este tipo de arbolito. Es el pino azul mis amigos. Y desde acá, desde los cañones tanto de Juchipila y Tlaltenango, los podemos disfrutar. Continuamos. Sin duda un pueblo mágico de grandes atractivos para el turismo nacional e internacional. Ven y visita al Teúl de González Ortega. Disfruta de su muestra gastronómica, tanto como de la calidez de su gente. Lens TV Lens TV Lens TV Sin Fronteras Lens TV Lens TV Lens TV Lens TV Lens TV Lens TV Lens TV